Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez, los saludo con mucho gusto y los invito a que nos acompañen a platicar un poco con el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, a quien saludo con muchísimo gusto, alcalde, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, gracias y gusto saludarte nuevamente. Alcalde, esta es la segunda ocasión en que encabeza la presidencia municipal de San Miguel de Allende. La primera ocasión fue 2012-2015 y ahora nuevamente, después de seis años, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo dejó el municipio hace, bueno, al final de 2015 y cómo lo recibe ahora, tras seis años de estar en la administración compartida con los hermanos Villarreal? Uno primero y el otro después. Compartido entre ellos, ¿eh? Sí, entre ellos, entre ellos, claro, no, 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 entre ellos. Nosotros no compartimos ni misa. El municipio nomás. Así es. El lugar de nacimiento. Así es. A ver, pero platíqueme un poco cómo dejó el municipio entonces en 2015 y cómo lo recibe ahora en este año. Me encanta la pregunta porque se hace justicia a un trabajo fuerte, arduo, que se hizo del 2002 al 2015. ¿Cómo dejamos San Miguel de Allende en el 2015? Lo dejamos siendo el municipio número uno en bodas de todo el país. Antes ese lugar se lo discutían entre la Riviera Maya y Cabo San Lucas y en el 2015 San Miguel de Allende fue el municipio número uno de bodas. Pero aparte, cuando yo salí, dejamos reservado todo el 2016 ya con eventos religiosos. O sea, todo un año completo después. Así es. Entonces, pues garantizamos una derrama económica todavía un año más adelante de cuando nosotros ya no estuviéramos. También durante mi administración fue la primera vez que San Miguel de Allende fue nombrado la mejor ciudad para visitar del mundo por la revista Condenast. No por otras editoriales, sino por Condenast, que prácticamente estamos hablando de una de las revistas que están en el Club de la Crema y Nata Mundiales en materia de turismo. Dejamos también un municipio que fue el crecimiento económico per cápita, porcentualmente hablando, más alto de todo el continente americano en esos tres años. Esto te habla de que se entendió que San Miguel de Allende tenía un potencial brutal y nosotros lo pudimos explotar y nos dio, lógicamente, esos resultados de haber detonado porcentualmente la economía per cápita de manera brutal. Entregué un San Miguel de Allende con sectores turísticos nuevos, como la vertiente turística del turismo de campo o el turismo de uva y vino o el enoturismo, como todos esos términos son correctos. Entregamos una infraestructura de viñedos al 2015 que sirvió como infraestructura también para poder seguir creciendo en bodas en San Miguel de Allende después de que yo me fuera. Dejamos un San Miguel de Allende con zonas de, fuimos de los principales municipios que eliminó zonas de pobreza extrema, que esas zonas te las marca Cedesol. Entonces, en aquel entonces Cedesol y sacamos varias comunidades de ser catalogadas como pobreza extrema. Dejamos un San Miguel de Allende muy posicionado ante la UNESCO porque encabezamos dos veces la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial. Somos el único alcalde que ha repetido que ha sido presidente de esa asociación dos veces e impartimos distintas políticas de conservación de las ciudades patrimonio muy importantes que hasta la fecha están vigentes. También entregamos un municipio que obtenía más de 30 millones de pesos anuales por parte del gobierno federal únicamente para conservación de la zona patrimonio. Y entregamos un municipio con índices delictivos sumamente bajos que permitían considerar que San Miguel de Allende era uno de los municipios con mejor calidad de vida y como una gran opción para todos los estadounidenses que están buscando dónde retirarse y vivir con calidad sus últimos años. ¿Y cómo lo reciben? Es muy importante. Hoy recibimos un San Miguel de Allende, bueno, ya el día de hoy estamos mejorando las finanzas, pero recibimos un San Miguel de Allende con una administración con unas finanzas totalmente quebradas, un San Miguel de Allende que cambió la piedra por el concreto hidráulico, un San Miguel de Allende que cambió las glorietas por semáforos y que eso pareciera que no conlleva problemas, pero sí los lleva. La educación vial que existía en San Miguel de Allende del uno a uno, de que el peatón es primero, pues con la semaforización se pierde. En San Miguel de Allende nunca escuchabas el claxon de un carro, hoy con la semaforización ya estoy como expresidente, ya escuchas los claxons, ya la contaminación auditiva es mayor, entonces encuentro también un San Miguel de Allende con índices delictivos de 400 a 500% arriba de como nosotros lo dejamos. ¿En seis años? En tan solo seis años. Y también encontré un San Miguel de Allende con una división social brutal. Si bien nadie somos monedita de oro, pero no había una división, una confrontación social tan grande como la hay en estos momentos. Y la prueba fue la elección. Casi siempre, no, más bien siempre, las elecciones en San Miguel de Allende pues eran de dos candidatos, aunque hubiera más participantes. Pero notabas por los resultados que las elecciones se resolvían entre dos candidatos. Hoy fue una elección tripartita. Quiere decir que tenemos una mayor división social, tenemos hoy ya dos terceras partes muy molestas con una tercera parte y ese es uno de los grandes retos. Entonces, creo que está bien identificado todo lo que tenemos que empezar a mejorar y lo estamos haciendo. Alcalde, en esta situación de revisar cómo se recibe el municipio, ¿qué han visto ustedes que pasó en estos seis años? ¿Cómo se da este deterioro? ¿Cómo se explica este deterioro en los seis años? Si tienen ya algunas investigaciones que se están haciendo para revisar qué pasó con las finanzas, si se dejó buena finanza y al final no se recibe lo mismo. ¿Qué aspectos están revisando ustedes como para ir ahí viendo qué ocurrió y cómo se pudiera subsanar? Sin duda alguna hay muchísimas irregularidades. Y mira, el problema no es la reelección. La reelección no es un problema porque a fin de cuentas, si fuiste buen alcalde, te reeliges. Si fuiste mal alcalde, no van a votar por ti para una reelección. El problema es la sinvergüenzada de pasarse de un hermano a otro o de un familiar a otro, la administración de un municipio, nada más porque hay una hegemonía y un poder fuerte de un solo partido político. Entonces ahí es donde las cosas empiezan a enturbiarse. ¿Por qué? Pues porque el entrante no va a recibir, no va a revisar en lo mínimo al saliente. Entonces sí debe haber una obligación, no debe haber una cacería de brujas, porque una cacería de brujas significa que con las tripas estás forzosamente tratando de encontrar algo para perjudicar a como dé lugar al que salió. No debe de existir eso porque se pierde rumbo en las revisiones. Pero sí debe haber una auditoría, sí debe haber una revisión a todos los alcaldes que salen. ¿Por qué? Pues por respeto a los ciudadanos. Entonces cuando se pasan el poder de un hermano a otro, pues llevas tres años que pudo haber muchísimas anomalías en los recursos y el que entra, pues no se va a ir o no va a revisar, insisto, en lo más mínimo la administración pasada. La ciudadanía se dio cuenta que ya no estaba dispuesta a entregarle el municipio a una sola familia y por eso los resultados electorales ahí estuvieron. A mí me favoreció el voto de los sanmiguelenses. Si bien la primera vez gané yo con 29 mil sufragios, que he sido el candidato en porcentaje y el número de votos más votado en la historia de San Miguel de Allende, en esta ocasión obtuve tan solo 20 mil, pero fue una elección tripartita, donde Morena sacó 14 mil, donde el PAN sacó 17 mil, pero realmente le apostaron a alguien que fue auditado por cinco años de una manera fuerte, incansable, insistente. Soy el exfuncionario público en aquel entonces, hoy funcionario público, más auditado y revisado en la historia de Guanajuato y después de cinco años de una intentona 24-7 de encontrar una anomalía en mi administración, no pudieron encontrar absolutamente nada. Y los sanmiguelenses se dieron cuenta de eso, más el recuerdo que les quedó de un alcalde de tierra, que estaba en las comunidades, que había fijado su plan de gobierno en desarrollo social. Bueno, entonces ahí estuvieron los resultados. Al día de hoy sí traemos una revisión fuerte con despachos de auditores, tanto fiscalistas, contables y de abogacía, trabajando juntos para tener nosotros expedientes sumamente sólidos para que no se lleve mucho tiempo el ejercicio y el cumplimiento de la justicia. El gran problema que yo he visto en las auditorías que se hacen es que no están tan completas, que le toma mucho tiempo al Ministerio Público completar la investigación y en eso te llevas tres, cuatro, cinco años. Y después de esos tres, cuatro, cinco años inician amparos, inician todos los derechos que puede ejercer alguien que está siendo acusado de algo. Nosotros estamos trabajando en los expedientes que, repito, van a estar tan completos que ya no va a haber mucha necesidad de mucha investigación por parte del Ministerio Público, sino simplemente corroboración de lo que les estamos entregando. ¿Y serán expedientes, alcalde, de ambas administraciones, de ambos hermanos Villarreal? Sí, a ver. ¿Es ahorita a los seis años? Sin duda alguna. Pero no nos estamos enfocando en ningún exalcalde. O sea, la administración. Nos estamos enfocando a acciones que durante cinco años, a todas luces, eran acciones que contenían todo lo malo, todo lo ilegal, todo lo inmoral y todo lo no ético. Entonces, yo no tengo nada en contra de un funcionario público. Yo lo que traigo es un compromiso de aclarar acciones realizadas durante administraciones anteriores. Insisto que tenían estas características que nos obliga a adentrarnos, a auditarlas y a poner las denuncias pertinentes. Sí observamos en los últimos tres años un daño patrimonial tremendo, delicadísimo, que más adelante lo daremos a conocer en ruedas de prensa, que nunca debió haber pasado y nunca debieron haberlo permitido los que conformaban el ayuntamiento anterior. Pero bueno, es lo que hay y es lo que hay que revisar. Y Mauricio Trejo no está metido en este tema. Mauricio Trejo está metido en la recuperación económica, en la recuperación del turismo, en el desarrollo social, en la calidad de los servicios. No estoy yo encabezando ningún equipo de auditoría. Para eso hay gente que está concentrada todos los días en esas revisiones, en esas auditorías, pero no es el presidente municipal. Yo nada más esperaré los resultados cuando ya estén para que, bueno, dar la luz verde de quienes tienen la capacidad legal del municipio de presentarlas, las presenten. Porque tampoco seré yo, porque un alcalde, insisto, no puede estar generando esas divisiones ni concentrado en eso. Y, por ejemplo, a diferencia de cuando se inició en 2012, ahora que, bueno, se retoma la administración municipal, ¿cuáles son ahora los retos o las dificultades? No sé, a lo mejor el municipio en aquel entonces tenía finanzas más sanas, tenía mayor seguridad. Ahora, ¿cuál es el reto principal o los de los retos principales? El reto principal es la recuperación económica y volver a recuperar el sitio que jamás debió haber perdido San Miguel de Allende. Estar dentro de los top 20 destinos del mundo. Jamás debió haberse perdido eso. San Miguel de Allende jamás debió haber dejado de latir y convertirse únicamente en un corazón. Ahora, el reto es volver a hacer latir ese corazón y que a través de ese latido hagamos latir a México. La recuperación económica que empiece a mermar a los bolsillos, ese es el gran reto. No es nada más, hoy hubo una ocupación hotelera del 90%. Mantenerla, ¿no? El éxito, el éxito de una economía es cuando la gente lo siente en el bolsillo. Cuando se pega así en la bolsa y trae lana ahí y que puede traer a sus tres hijos por más humilde que sea y que haya un puesto de elotes y que le pueda comprar un elote, unos esquites a sus tres o cuatro chamacos. O sea, cuando logremos que todos los almiguelenses vuelvan a tener esa situación de darse un golpe en la bolsa y tener algo de dinero, es cuando podemos decir que la recuperación económica está cumplida y ahora el reto será mantenerla e incrementarla. Y, bueno, pues también en materia de infraestructura, San Miguel Leyenda es tan hermoso que generalmente te fijas en las generalidades y no en las particularidades. Las generalidades te impresionan por sí solas, pero cuando te fijas a las particularidades vas a ver que recibimos un San Miguel Leyenda con muchos baches cuando, por otro lado, están reportando o reportaron egresos increíbles millonarios por bacheo. Tenemos un centro histórico descarrapelándose en sus partes bajas, en los faldones, cuando, por otro lado, vemos que reportaron millones de pesos en mantenimiento. Entonces, el gran reto es volver a tener una infraestructura en magníficas condiciones y enviar gran parte del presupuesto a desarrollo social, a las comunidades. Ok. Alcalde, pues muchísimo éxito y estamos platicando pronto también aquí en Zona Franca. Muchas gracias y también yo creo que hay que abrir un, yo jalo, un programa de pura grilla. Pues con gusto, que nos gusta bastante eso. A través de grillar con calidad, es una manera muy interesante para todos los que nos ven pues de, de que se involucren, de que participen, de que nos feliciten o nos recuerden el 10 de mayo, pero si todos los ciudadanos están, están involucrados, creo que es un avance en política que ahorita se necesita muchísimo. Claro, eso es cierto. Pues le agradezco mucho de estar platicando con nosotros. Al contrario. Hay que grillar, como dice. Hay que grillar y sobre todo hay que viajar. Aquí los esperamos en San Miguel de Allende, con los brazos abiertos. Bueno, pues también a ver qué día nos invita. Cuando quieran. Cuando quieran allá, gracias a Zona Franca, pero sobre todo gracias a San Miguel por hacer la tira a México. Gracias, alcalde y gracias a ustedes que nos acompañan en la zona de entrevista y yo les recuerdo que nos pueden visitar en zonafranca.mx.